Cuando quisiera estamos preparando igual como ellos, pero eso es muy difícil, para ellos comprendemos, para ellos comprendemos. Sometida, sometida, en este mundo de machistas, sometida, sometida, en este mundo de machistas, ¿oh? Sometida, sometida, en este mundo de machistas, sometida, sometida, sometida. Báilalo conmigo ahí, claro que sí. Defendiendo a las mujeres de la discriminación y la falta de respeto, tenemos que estar unidas. Demostrándole a los hombres que nosotras somos las que concedemos la vida, en este mundo de machistas. Sometida, sometida, en este mundo de machistas, sometida, sometida, en este mundo de machistas. Sometida, 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 sometida. En este mundo de machistas. Sometida, sometida, sometida. En este mundo de machistas. Y a un nuevo talento que te toca la cultura y a través de la gente en sus naciones. Te cante, sigo los bailes, te canto. Quiero contar a las mujeres. No estamos para aguantar eso. Vamos arriba. ¡Vamos arriba! ¡Excelente, excelente, 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 señores! ¡Vamos arriba! Ya estamos en directo. Estamos aquí ya. Bienvenidos al show de Margarita Bruno International TV. En conexión con la C4 TV web de Brasil y la TV web de Angora, África. ¿Vale? Estamos aquí con la central, mi presidente Carlos Cueta y Robinson. ¿Cómo estás, central? Todo bien. Tenemos aquí unos dos convidados. Vamos arriba, central. ¡Hable, hable, central! Sí, disminuyó el som. Porque estamos con el som dentro del estudio. Estávamos curtido. Salva a cinta, salva a cinta. Muy bien. Parabéns pela música. Parabéns pela producción. Lembrando a todos, estamos acá, estamos allá, ao vivo. Programa Vitrine Internacional TV, com Margarita Bruno y sus convidados. Un saludo a Martínez Flores. Un saludo a Alba Herrera. Alba también, muy guapa. Hola, gracias, gracias. Mucho gusto. Mucho gusto, muy guapa. Mucho gusto, gracias. Desde Estados Unidos, Carlos. Alba Herrera, desde Estados Unidos, es atriz de la película Mi Hermoso Michacán. ¿Qué es el frío como está allá? Sí, vivo en Houston, Texas, USA. Mucho frío. Es pregunta, ¿hace frío o calor? Mucho gusto. Gracias, gracias. Ahora mismo, ahora mismo, ¿qué temperatura hace en Houston? Ay, está súper caliente. Creo que está a 40, más o menos. Ah, está más o menos. Está mucho, mucho, mucho calor. Mucho calor. Súper caliente, mucho calor. ¿Cómo está por allá? En España. Aquí, 48 grados, más que ustedes. ¿Y en África? Brasil, en Brasil. En Brasil, ahora mucho frío. Y en África, calor. Y en Estados Unidos, calor. Sí. Y en España, ustedes están en España, ¿verdad? Yo en España. Y Martín Flores, colombiano, que también va a estar con usted en la película Mi Hermoso Michacán. Lo presento. Mucho gusto, mucho gusto, compañero. Él es atol y cantante. Mexicano. Eh, colombiano. Ah, mucho gusto. Mucho gusto, Martín. Soy Alba. De aquí en Colombia. Le saluda Martín Flores, de Popular Despecho. ¿Qué más? ¿Cómo está todo por allá, por Estados Unidos? Muy bien, gracias a Dios. Aquí esperando la fecha para la película. De Michoacán. En eso estamos todos. Martín también, ¿no? Sí. En ella, ya con Margarita y con Pablo Colín y con más artistas y actores en Colombia, ya estuvimos en ella y en compañía de esa gran mujer como es Margarita Uru. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, qué bonito, qué bonito. Me da un gusto. Me hiciera, no sé si van a estar presentes por allá en Michoacán ustedes o ya filmaron la parte que les corresponde. Martín ya filmó, pero puede ser que vaya de nuevo a México. ¿Ya filmó? Muy bien. Sí, 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 sí. Bienvenidos serán todos ustedes. Con gusto lo recibiremos. Soy mexicana. Soy mexicana, pero radico en Estados Unidos. Ok, ok. Pero soy mexicana. Ok, excelente. Ya nos veremos por allá porque Pablo Colín me hizo la invitación a México. Creo que allá voy a estar. Perfectamente bien, bien recibido que serán ustedes. Bienvenidos sean a nuestro país. Sí. Yo también soy actriz y bailo folclor mexicano. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ok. Ok. Y hay también mi amigo Luis Carlos. Un saludo muy fraternal de parte de Martín Flores. Acá es de Colombia. Luis Carlos. Ok. Bueno, antes de yo comenzar a entrevistar a todos los grandes, de los grandes, Carlos, ponme primero el videoclip que te mandé de la autorización de Martín. Vamos a escuchar una música de la ley. Ya comienzo yo a entrevistarlo a ellos dos porque vamos a hablar hoy de la película. Martín va ahí hablando y también en otro momento va ahí cantando y así vamos a llevar el programa hoy, a liberarlo. ¿Vale? Así que vamos ahora con Martín. Hola, Margarita. Cuénteme. ¿Qué más? ¿Cómo ha estado entonces? A ver, ¿cómo le ha parecido y cómo le pareció haber estado en Colombia participando en esa hermosa película como es mi hermoso Michoacán en compañía de todos sus artistas y actores colombianos? A mí me pareció excelente, excelente la bienvenida que me dieron, el calor humano que me dieron todos los colombianos allí, ¿verdad que sí? O sea, en ningún momento extrañé mi casa. Me sentía que estaba en mi casa, ¿no? De cómo me trataron en Colombia, la verdad que sí, que maravilloso, maravilloso, maravilloso. Excelente. Muy a gusto con todos ustedes. Y me traje, aparte de los compañeros de la película, me traje un montón de amigos, que es lo más importante. Y también nosotros muy contentos de haber tenido con nosotros participando esa gran mujer con ese talento tan grande como es Margarita, uno que viene desde tan lejos y nos dio tanto cariño y afecto. De verdad, pues, queremos muchos, yo creo que muchos de los que la estuvimos cerca, queremos que vuelva a venir acá a compartir con nosotros, así no sea otra película, pero sí, de pronto, una amistad bonita como la que dejó. Aquí estaremos esperando. Ok, ok. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo sé que para mí fue excelente, excelente. Todo, todo, todo. No tengo nada, nada, nada que reprochar. Para mí fue todo excelente, excelente. Y ese maravilloso productor como es Pablo Colín, ¿verdad? Fue maravilloso también como no trató, ¿verdad? Porque ustedes saben que cuando se filmó una película, el amigo tiene que quedar aparte y ponerse él como director, como es. Y él supo mantener su postura ante nosotros, ¿verdad que sí, Martín? Y todo fue excelente, excelente, excelente. Pablo Colín, una persona muy, o sea, muy amigable. Una persona que lo da todo por los amigos. Y acá en Colombia se le cayó mucho afecto, mucho aprecio por su personalidad y por su carisma. Por todas las costumbres y acá lo extrañamos siempre porque ahorita él se encuentra en su país. Pero acá lo estamos esperando en cualquier momento porque él es muy bien recibido aquí en su casa. Porque Colombia es como si fuera su segunda casa. La verdad que sí. Así es. La verdad que sí. Sí, es una persona muy firme. La verdad que sí. Ella, ya Alba, Alba Herrera, lo conoce a él, ¿verdad? Personalmente y sabe cómo es. Somos amigos, somos amigos, una persona muy fina como ser humano, como cantante, como actor, como, bueno. Es excelente persona, Pablo Colín. Yo lo estimo mucho, lo aprecio mucho por su manera de ser. Sí. Ok, ok. Bueno, nos vamos con la música de Martín de momento para ya entrar de lleno a esta entrevista hablando de mi hermoso Millacán. Vamos arriba. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Martín Flores, el popular del despecho. Y autorizo al show, vitrina internacional TV de Margarita Bruno, para que coloque mi música en su programa. Vamos arriba. ¡Gracias! 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 Ok, ok! ¿Y usted de ahí, de mi hermoso Michacán, o de otra provincia? Yo soy de la Huasteca Potosina, de San Luis Potosí, México. Es un lugar precioso, donde yo también quiero hacer una filmación con el señor Pablo Polín, de una película acerca de mi vida. Y hay muchos lugares turísticos hermosos, cascadas, nacimiento de agua. Va a ser de mucho folclor, porque es de mi vida, desde que yo comencé a caminar hasta lo actual, hay mucho folclor, hay muchos lugares hermosos, de ahí de San Luis Potosí, de la Huasteca. Por eso es que voy con el señor Pablo a filmar esa película. Él me va a acompañar a la mía, yo lo voy a acompañar a la película de él. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy bien. Martín, eso es bueno. Martín, cuente su experiencia en la película, mi hermoso Michacán, junto a su producción y todo lo que tuvimos ahí. Pues fue muy bonito la experiencia que se vivió, porque ahora pasamos de ser de la televisión chica a la pantalla grande. Porque fue muy bonito en el momento cuando Pablo Colín nos hace esa invitación a ser partícipes de la película. Y en los lugares que estuvimos y se filmó, eso fue en un lugar muy bonito, como Margarita lo pudo haber visto. Es muy chévere, es unas cascadas, unos hoteles, unos lugares muy preciosos. Lo que fue por allá en San Agustín, Huila, y toda la parte de Huila fue muy bonito. Entonces fue una experiencia bonita porque en los lugares que vivimos, en la cuestión del casorio de Margarita con Pablo Colín en la película fue muy bonito. Fue real, ese video que se hizo fue muy bonito. Y todo lo que se hizo y todos los que participamos en la película, pues nosotros quedamos muy contentos con el papel que correspetó cada uno, que incluso nos tocó cantar cada artista. Pusamos una canción en la película. Ay, qué bonito, qué bonito. Felicidades. Y los sitios también, ¿verdad Martín? Habla un poco de los hogares, de los hoteles, de todo eso, ¿no? Todos los sitios que tuvimos por ahí. Anímala a ella, anímala, anímala. Ay, me encantaría venir a Colombia. Eso que me lo cuente, que me lo cuente Margarita, que ella vivió la experiencia acá en Colombia y le puede decir los lugares preciosos que hay acá en este país. Es muy bonito, para cualquier ocasión. La verdad que sí, la verdad que sí. Sí, aparte del recibimiento que me dieron a mí, yo para mí fue lo más, ¿verdad? Yo jamás pensé que me iban a hacer ese recibimiento que me hicieron a mí. ¿Te acuerdas, no, Martín, a donde fueron a hacer la propuesta de la misma mesa, no? Junto a Pablo Colín, Juan del Sol. Eso fue maravilloso esa noche, ese encuentro, y ya de ahí cuando nos lo trasladamos al sitio a grabar la película, fue un equipo completo, un equipo que sabíamos lo que teníamos que hacer, ¿sabes, no? Y lo bien, porque lo que vale en los equipos, así, en todo eso, lo que vale es la compenetración, la amistad, el respeto, ¿comprendes, no? Que fue lo que tuvimos todos, ¿comprendes? Cada cual con su papel, cada cual en su sitio, y todo actuando como hermano, ¿comprendes, no? Que es lo más importante. Porque cuando hay uno en la grabación que no se lleva bien con los demás, ya está todo raro, ¿comprendes, no? Pero la verdad que eso fue maravilloso, la experiencia que vivimos, la grabación en los diferentes sitios que grabamos, ¿verdad que sí? Después de la grabación también, cómo compartíamos todo, por ejemplo, yo tuve más tiempo con Martín, que era lo que compartíamos más, ¿verdad, Martín, no? Siempre estábamos de broma, de esto, ¿sabes, no? De brincadera, pero lo tengo que decir en todos los idiomas para que me entiendan, ¿no? Fue excelente, excelente, excelente todo. La verdad que sí. No, fue muy bueno. Fue una experiencia bonita ya lo que se vivió con todos, con Juan del Sol, con Sebastián, con la Gaviota de Colombia, otra cantante, otra colega muy buena y reconocida acá en Colombia. Y, bueno, muchos más personajes estuvieron ahí, parte en la película también. Fueron unas personas muy, en todo, muy respetuosas y, como dice Margarita, cada uno en su papel y en su lugar. Ok, vamos a celebrar, vamos a saludar a la persona que tenemos aquí, Manoli, Marilu, Belén, Juanma, Johnny. Saludos para todos, Alejandra, para todos los que se están conectando aquí con el show de Margarita, con Vitrini Internacional TV. Así que, bueno, continuamos ya después del saludo, continuamos, continuamos. A ver lo que nos comenta Arbas, ¿qué experiencia más o menos? ¿Experiencia dentro de las películas? No, 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 dentro de la película no, porque todavía usted no tiene ninguna de esa experiencia porque no la ha vivido. Pero si ha filmado alguna película, ¿tiene otra película filmada o no? Sí, he filmado como unas 22, 23 películas más o menos, sí. Tengo cuatro años que comencé con esta carrera. O sea que, como quien dice, estoy en pañales. Ah, ya, 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 no, pero... Y vamos aprendiendo, aprendiendo poco a poco, gracias a Dios que... Ahí vamos, poco a poco. Ok, Raí del Sur. Sí, continúe. Y, sí, y pues son varias películas de diferentes temas que me ha gustado mucho. Ahorita tengo esa por firmar, la de Michoacán, y otra que se llama Las Regias del Poder. También ahí voy a estar en esa película, a un lado de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Pero esa es... ¿Pero usted es la directora de esa o está convidada? No, estoy como actriz. Sí, como actriz, ajá. Quiero decir, convidada, ¿no? Como actriz, no es la directora, ¿no? Ok, 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 muy bien. No, la directora no, no, no. Como actriz nada más, sí. Ok. Todavía apenas voy a comenzar con la mía, con la película, como productora. Para Dios quiera, para esa fecha, les invito a ustedes y puedan venir a realizarla a la Huasteca Potosina. Ah, bueno, bueno. Mira, Martín, vamos a tener otro papel ahí en México. Sería un gusto que me acompañara a realizar esa película. Claro, claro. Cuente, cuente, cuente con nosotros, que estamos ahí. El Rey Supremo de Colombia nos está viendo. Usted cuente con nosotros para todo. No se preocupe, ¿verdad, Martín? Claro que sí. Muy panita, Margarita. Es que lo que pasa es que esa invitación, Alba la hace completa, la hace con viático y todo pago, desde Colombia hasta México. Si se pudiera, claro que con gusto. A ver, así quién no va. Claro, así uno va a lo mejor y dice que ya, ya me voy para allá. Ya, ya, ya. Sí, mire, es que precisamente quiero ver patrocinadores para que me puedan ayudar y poder ayudar a los participantes, los actores como ustedes, ¿verdad? Así los que vienen de lejos, pues poder ayudarles con su viaje, la comida se les da. Ya, en el hospedaje ya tengo donde hospedarlos, ya tengo hotel, ya tengo hasta unas casas también que me han prestado. ¡Wow! Entonces, donde dormir no vamos a batallar, ni qué comer tampoco. Tengo mucha gente que me cocina bien rico. ¡Wow! Usted no se preocupe, usted no se preocupe, que nosotros comemos de todo, ¿verdad, Martín? Sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Yo no soy el chijente. No, que venga. ¡Qué bueno! Se cae, se cae, se me va a caer la llamada, ahora mismo ya le enviamos el link para que entre de nuevo, ¿vale? Y retomamos otra vez con usted, retomamos con Martín que viene cantando en directo ya, Martín, prepárate, que viene cantando en directo, ¿vale? Cuando se caiga el link. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?